Buenas tardes, Rosmarie Tapia y el programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida. Se invitan a suscribirse en mi canal de YouTube para que cada vez que tengamos a un escritor un evento de promoción de la lectura, ustedes puedan verlo en vivo. Esta presentación es del programa sociocultural Siembra de Lectores Capítulo de Chiriquí, bajo la coordinación de Laura Nieto. Está siendo transmitido por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Live, ReStream y LinkedIn. Simultáneamente, después hacemos una edición y después de esta edición se publica ya el video editado, pero mientras tanto la gente está viendo en vivo la transmisión, la escritora. Hablemos muy brevemente porque Laura Nieto es quien la va a presentar de Melina Zúñiga. No puedo dejar de decir que es hija de mi médico de toda la vida, el doctor Mauro Zúñiga. Somos hermanos espirituales. Él fue uno de los que se empeñó por restablecer mi salud. El libro de Melina es un libro fabuloso, ya yo lo leí, pero yo cuando observo la biografía de Melina me doy cuenta que desde niña ella se interesó por la literatura. Ella con su hermano mayor de 13 años hacían los cuentos, los llevaban al colegio, llenaban el terror en su entorno porque le gustaba mucho la aventura, el misterio, esa atmósfera acechante. Estudió finanzas, pero su pasión sigue siendo la literatura. Ella tomó un curso de creación literaria en la Sorbona de París y cuando comienza a compartir con sus hijos muy pequeños comienza a contarles historias y de allí surge la historia del personaje principal de su novela. Elena, un personaje que los va a cautivar. Con ustedes, Laura Nieto, les leerá la biografía. Escucharemos a Melina. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos los que están participando hoy en el conversatorio dedicado a Melina Zúñiga Saavedra y a su novela El misterio de los rachats. En primer lugar, me gustaría que otra de las personas que forman parte de nuestro círculo literario, específicamente de aquí del capítulo de Chiriqui, nos ayudara a leer la biografía. Y sí, vamos a iniciar. Pues, Marena nos puede acompañar. Muy buenas tardes a todas en este sábado. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidas aquí y tener como invitada a la licenciada Melina Zúñiga Saavedra. Ella nace el 7 de diciembre de 1975 en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Ella es licenciada en finanzas con maestría en administración de empresas. Como dijo la licenciada Ross, desde pequeña su pasión fue escribir relatos de terror y fantasía. Viviendo en París, tomó un curso de literatura francesa en la Sorbona y su pasión por la literatura creció aún más. Es todo. Gracias. Así que, pues, esta es pues la biografía de nuestra invitada, escritora invitada, Melina Zúñiga Saavedra, quien también forma parte de nuestro círculo literario Simbra de Lectores, capítulo de Chiriqui. Sí. Bueno, en primer lugar, pues, queremos preguntarle aquí a Melina, ¿en qué se inspiró para escribir su libro El misterio de los rachats? Yo lo leí y me encantó, me encantó su libro. Así que, Melina, si nos respondes, ¿en qué te inspiraste al momento, pues, de escribir tu libro? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro me inspiré en mi hija en el momento en que nació. Yo estaba embarazada viviendo en París y nos invitaron a Normandía a pasar unos días. Estando en Normandía, comenzó mi imaginación a volar y empecé a imaginarme un lugar como Eilish, que estaba lleno de colores, llenos de seres mágicos, seres fantásticos y mucha aventura. Y, pues, estando allá, comencé a crear la novela en mi cabeza y a mi hija, desde que estaba pequeña, le comencé a contar la historia y, a medida que iba teniendo amigos, iba agregando personajes en la historia. Por supuesto que el primer personaje fue ella y el segundo personaje fue mi sobrino Diego, que es Daniel, en la historia, y su mejor amigo Charlie, que es Carlos, en la historia, al igual que cuando nació mi sobrina Dana, que viene siendo Ana, en la historia. O sea, cada personaje está inspirado en alguien que está presente en la vida de mi hija. Laura, también, después que le haces un par de preguntas, invitas al público, porque aquí tenemos a una escritora. Me imagino que le interesará saber cuál fue el proceso de publicación de Melina, porque no es fácil, sobre todo cuando se empieza en el primer libro. Eso es importante que a través, después de que tú le haces varias preguntas literarias, ella nos comente cómo fue ese proceso, porque es tal vez más complicado que hasta escribir el libro. Sí, Rose, ¿lo prefiere que sea ahora al inicio o más bien al final, después de varias preguntas? Después de varias preguntas. Yo también leí el libro, me encantó. Ahora no me sorprende tanto, porque yo decía, ¿cómo una persona que inicia su primer libro lo hace con esa capacidad que tiene el escritor después de 8 o 10 libros? Yo ahora me doy cuenta que tomó un curso de creación literaria en una de las mejores universidades. Tiene un talento natural para contar historias. Yo lo que he notado es que se ha inspirado en un lugar, en un ambiente natural, real, y de allí todo eso lo ha integrado con seres de fantasía, y que también ha tenido que ver con las vivencias de sus hijos. Sí, está muy bien entramado y los personajes están muy bien configurados. Eso se extraña uno cuando lo ve en el primer libro. Adelante. Bueno, quisiera preguntarte, Melina, acerca de Elaine, que es la joven protagonista del misterio de los Rachats y de sus amigos. Dijiste que te habías inspirado en la vivencia de ella con sus amigos, sus amigos adolescentes, ¿no? Sus amigos de infancia. Sus amigos de infancia, qué bien. Si nos quisieras contar algo más, en qué características los hacen parecidos, pues, a los amigos de tus protagonistas. Bueno, en el caso de Elaine, Elaine se parece, la personalidad de mi hija es muy curiosa, y nunca le gusta quedarse con el misterio, ella quiere investigar siempre más allá. Entonces, todo lo que transcurre en el libro, realmente es prácticamente su personalidad, al igual que Daniel. Daniel es una persona prácticamente igualita a como la ves en el libro. Claro, yo le incluí muchas cosas adicionales, por ejemplo, estas cosas exageradas que a veces uno tiene en la literatura. Pero, realmente, dentro de todo, los personajes son muy parecidos a todos los que están, pero, claro, con ciertas cosas distintas para exagerar un poco al personaje. Sí, qué bien. Me alegra mucho que Elaine, pues, tenga todas estas características y sus amigos, porque eso le da realismo, pues, a los personajes. Y quería preguntarle, ¿cómo se le ocurrió que estuviera ambientado específicamente en Panamá? Que la protagonista, todas las cosas empezaran a suceder a su llegada a Panamá. Bueno, aparte de algunos sueños que ya había tenido estando en Francia, ¿cómo se le ocurrió que podían ambientarse parte de la trama, pues, en Panamá? Bueno, como dentro de esto iba a haber un volcán, que es una parte importante en Eilish, yo pensé, bueno, ¿qué más que Panamá? Que siempre han dicho que es el centro del mundo. Así que, enseguida dije, por supuesto que Panamá va a ser el país escogido para este tema. Así que, no tuve ni que pensarlo mucho y ambienté, entonces, en Panamá la historia. Qué bien. Impresionante. Excelente. Me pareció excelente la idea de poner a Eilish como el centro de esas tierras mágicas. Y donde hay un volcán Amaru que me hizo acordarme del volcán Amaru, ¿no? Pero en su caso es un volcán que es la fuente de la magia, ¿no? Impresionante. Correcto. Sí. Si algunos de los seres mágicos que pueblan esa tierra mágica de Eilish son todos seres mitológicos de antiguas leyendas, o si hay algunos que los creaste tú, pues, para esta historia específicamente. Sí, por lo menos yo creé los cobarts. Los personajes de los cobarts no existen, sino fueron, son míos, totalmente míos, creados 100%. También hay algunos seres como las ecas, que son creadas también dentro de mi cabeza. Las cucuchas también fueron creados, así le decimos una prima mía, pero bueno, el ser fue creado también de mi imaginación. Al igual que los lufmets, los lufmets también son seres mágicos creados por mí. Hay otros que sí existen de la mitología, los centauros, las drinfas, esas sí son parte de la mitología. Pero, bueno, los Ents, que son los hombres árboles, en realidad que no se llaman así en mi libro, también son seres que existían, pero claro, viviendo en Eilish, yo les preferí amar de otra manera. Así que, pero sí existían, solamente que, pues, en mi libro se llaman de otra forma. El pájaro gigantesco que los corretea también es personaje de mi imaginación. Claro, existen pájaros gigantes, pero ese con colores y la forma como lo creé, pues, sí salió de mi imaginación. Qué bien. Ahora que menciona lo de los Ents, creo que es usted una persona que ha leído los libros de J.R.R. Tolkien y otros autores, me imagino. ¿Usted admira a estos famosos autores que en el pasado han escrito obras de fantasía? ¿Cómo qué obras de fantasía han sido las que usted más ha admirado? Bueno, a mí me gustó mucho la saga de Harry Potter, que es impresionante la imaginación de esa señora, impresionante, y pues también me gustó mucho la saga de J.K., perdón, del hombre, del señor de los anillos, que también es algo admirable. Me gusta mucho Narnia, todo lo que tiene que ver con Narnia también me encantó. Bueno, esos son, y pues de fantasía, mi favorita es El Principito. Esa es una obra que me encanta, me gusta muchísimo. Lo ven casi, bueno, vamos a poner un 30, 40% de los que están en siembra de lectores. Los lectores son lectores que tienen el deseo de escribir y tal vez dándole cierta orientación se atrevan a hacerlo. Bueno, ¿tú haces una estructura, por lo menos para esta novela, hiciste una estructura o lo dejaste a tu intuición para que fluyera? Esa es una pregunta que siempre martilla en la mente de los que comienzan a escribir. Ok, yo lo dejé todo en mi intuición. Yo escribí toda la obra y luego lo que hice fue que la separé por capítulos. Cuando la fui separando por capítulos, borraba partes, porque hay muchas partes que yo las preferí eliminar, y fui entonces ahí estructurando la obra. O sea, primero fue todo escrito a mi intuición y luego fue que estructuré un poco la obra por capítulos y dándole entonces a cada capítulo una estructura. Exacto, perfecto. Quería decirte que, bueno, yo como autora de fantasía y posiblemente otros de los escritores que también estarán viéndonos por medio de siembra de lectores, muchos de ellos son fanáticos y deben concordar contigo en cuanto a esos grandes autores como Tolkien y C.S. Lewis, respectivamente, pues el autor del Señor de los Anillos y el autor de las crónicas de Narnia. Así que nos alegra mucho que tú seas también una autora de fantasía de aquí de Panamá y sobre todo que te hayan gustado mucho las obras de estos autores que podemos considerar que son los pilares de las obras de fantasía, o por lo menos de las más conocidas en nuestro medio. Gracias, buenas tardes. Bueno, quería dar mi opinión acerca del libro. Ante todo, pues le doy las gracias, como siempre, a Rosemary Tapia, Laura. Me parece muy atinado felicitar a la escritora por este tema pues tan impactante que son sus fantasías. Esta es una historia que encierra secretos que comienzan a ser develados. Una vida de misterios donde los protagonistas son seres que se pensaban inexistentes, describiendo además un lugar con puertas mágicas de las que se desconoce su procedencia. Adentrando al lector a un mundo de fantasía. La amistad es parte importante del desarrollo de la trama. El eje principal es resolver el peligro que se avecina. Y la vistosidad de hermosos paisajes descritos hacen que la imaginación vuele por este mundo. Al igual que la figura de estos personajes que hacen parte de él. Así que muchas felicidades, Melina. Y que tengas muchos éxitos con este libro. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que les haya gustado. Queríamos preguntarte, Melina, también si va a haber una segunda parte del misterio de los rachats. Y pues, ¿dónde tienes tu libro a la venta? Bueno, sí va a haber una segunda parte del misterio de los rachats. Que pronto saldrá más o menos como en, calculo que en menos de un año. Mi libro está ahora mismo a la venta en Amazon. Formato Kindle y formato físico. Pueden pedirlo de las dos maneras. Tapa blanda o en Kindle. Más adelante, aproximadamente en enero, voy entonces a tenerlo en algunos lugares. Pero igual, cualquier cosa, yo también voy a estar trayendo a Panamá copias. Y pueden contactarme para entonces poder comprarlo conmigo directo. Hay una escritora que quiere publicar en Amazon, Madeline, para ver si las dudas que tú tienes. Yo le estuve explicando que yo le puedo mandar un formato que tengo donde explico con videos y texto cómo se publica en Amazon en ambos formatos. Entonces, para que le expliques a Madeline, yo no sé si está presente. Entonces, cualquier otra duda, ¿cómo fue tu proceso? Si fue complicado para ti, si lo hiciste de una manera. Porque la ventaja es que diagramar un libro te cobran demasiado. Y a veces hay que tratar de hacer un presupuesto que sea más factible. Pues tienes que pagar revisión, mucha gente, entonces diagramación. Lo que sí tienes que tener es una portada hermosa, porque tiene que ser un atractivo para que la gente lo coba. Así que, Melina, explícale a Madeline más o menos cómo fue ese proceso tuyo. Bueno, lo primero que yo hice fue, cuando terminé de escribir el libro, fue llevarlo a corrección gramatical, que me hicieran todo tipo de corrección. Una vez que yo recibí el libro ya corregido, yo pasé mis correcciones y mandé a hacer una buena portada. La portada, escogí, lo primero, antes de hacer la portada uno tiene que escoger el tamaño, que siempre me recomendó la escritora Rosmery Tapia que fuera en un tamaño estándar, que es de 5.5 por 8.5. Luego, yo mandé a hacer la portada también con un señor que es buenísimo, también tengo el número si quieren escribirme con gusto. Mandé a hacer la portada y una vez que yo tuve la portada, pues me metí en Amazon. En Amazon ellos tienen mucha información y ayudan mucho a cómo publicar el libro. Entonces, hay un programa que es especial para Amazon en el formato Kindle. En ese programa, pues tú pasas el libro y ahí te van guiando, porque es bastante fácil de hacer y hay bastantes guías a través de YouTube. Pero estoy a la orden si necesitan algo. Si alguien quiere publicar, yo estoy 100% a la orden para ayudarlo, porque realmente ese es un proceso bastante tedioso y complicado. También les recomiendo, porque Amazon paga, no paga directamente a Panamá y saldría demasiado caro, que tengan una cuenta en Payoneer.com para que Amazon les pague directo a esa cuenta de Payoneer. También, pues, yo diagramé en formato Word y lo pasé a PDF después. Y así fue como yo subí a tapa blanda. Para el otro está el formato que Amazon te da y puedes entonces subir directamente el Amazon Kindle. Vuelvo a repetir, estoy a la orden. Cualquier cosa me pueden escribir o llamar. Mi teléfono es 6430-1408. Y pueden también buscarme en Instagram, en las redes sociales, como El Umbral de los Duendes. Instagram, El Umbral de los Duendes. Pueden escribirme ahí también o al celular en WhatsApp. Y yo los ayudo con cualquier tema que tengan a la hora de subir un libro a Amazon para la venta. Otra, Melina, para que le explique. Hay uno, no es que el Word lo van a subir así a Amazon. Hay unas plantillas que Amazon te facilita. Ahí te puede ayudar, Melina, diciendo cuál es la plantilla y mandato. Yo también tengo un formato que se lo voy a mandar a Mayweather. Pero se puede hacer. Ya yo he conseguido que 49 personas publiquen su libro en formato papel y digital en Amazon. O sea, hay que empeñarse. Pero no es imposible. Todos lo pueden hacer a cierto nivel de ayuda. Que lo van a tener en Melina y lo van a tener en mí. Gracias. Con gusto. Gracias. A ver, hay más preguntas. Eneida. Y Marena. Sí, Eneida. A ver, Marena. Bueno, yo tengo bastante inquietudes, pero son como naturales. Tal vez de una persona que no escribe normalmente, pues. Pero, ¿en qué momentos usted se inspira para crear su trama en cuanto a la escritura? ¿Qué tan difícil es escribir para, aunque este libro está diseñado para cualquier tipo de persona, pero cuando usted lo escribió, más o menos, ¿en quién, a qué público quería enfocarse? Bueno, yo en realidad quería, primero pensé en jóvenes, jóvenes de, o sea, adolescentes y adultos jóvenes. Pero cuando terminé de escribir el libro, sí me di cuenta que podía leerlo cualquier persona. Así que ahí como que fallé. Pero eso falló, Melina. Fue lo acerto. No, no fallaste. Entre más grande es el nicho, más libros vas a vender. Sí, sí, sí. Y eso es muy bueno que exista este tipo de literatura porque esto une generaciones. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que cuando terminé de escribirlo y yo se lo entregué a mi mamá. Yo terminé de escribir el libro y se lo entregué a mi mamá y a su esposo, a los dos. Y los dos leyeron el libro completito y mi mamá me llamó al día siguiente. No puedo creer que tú hayas escrito esto. O sea, estoy impresionada por su imaginación. De hecho, mi mamá está en el Zoom. Mi mamá se llama Eida Saavedra, debe estar en el Zoom. Así que ella puede de repente decir qué pensó cuando terminó de leer el libro. Veo que Eida está levantando la mano. Eida Zúñiga, sí, esa es mi tía. A su tía, para que participe. Sí, buenas tardes. Yo soy tía de Melina, soy una admiradora fiel de su imaginación y de ella como mi sobrina especial. Melina tiene esa imaginación desde que nació prácticamente de niña. Ella todos los días que llegaba de la escuela venía con un cuento. Porque la amiguita del salón me dijo, porque yo esto y todo lo, ella lo creaba, o sea, de su imaginación. Mi papá, que de Dios goce, con el que ella mantuvo una relación muy estrecha, le encantaba hablar con ella porque ella le decía, Tito, pero mira, que en tal cosa y tal y tal. O sea, que ella tal vez en sus años de madurez y en su experiencia en París fue armando esta obra, pero su imaginación nació con ella. O sea, ella desde niña. Y a mí para nada me extraña que hoy día ella haya escrito este libro tan maravilloso porque es parte de ella misma. Una imaginación impresionante. Ella todo, inclusive la forma como ella habla. Como está escrito el libro, es la forma como Melina habla. Tiene una creatividad impresionante, una fantasía, pero desde niña, desde que nació. Eso era lo que quería decir y me alegro y me siento muy orgullosa de ti, mi querida Linchita. Gracias, tía. Muchas gracias. Qué linda. A ver, alguna otra pregunta. Madeline, ¿te sabes participar? Felicidades, Melina, por tu libro. Tengo una pregunta. Quería saber cuánto cuesta subir un libro en plataforma digital en Amazon. Amazon no te cobra por subir el libro de forma digital. Ellos te cobran las regalías de tu libro. Dependiendo de cuántas páginas tengas, ellos te cobran un porcentaje o el costo de tu libro. Pero subir el libro no te va a costar nada con ello. Lo que tienes que invertir es en la corrección de tu libro y en una buena portada. Tengo también una persona que hace unas portadas preciosas, así que cuando me escribas, Madeline, yo te voy a dar el contacto de esa persona para que te haga la portada, porque mira la portada de mi libro, me la hizo él y la verdad es que... Bellísima. Yo te iba a preguntar justamente, Melina, por eso, por lo de la portada. Es mi sobrino, Kevin Reimer. Sí, él es diseñador gráfico graduado en la USMA. Y hace... Excelente, excelente. Y tiene algo, cobra precios moderados, porque hay personas que por una portada sí te quieren cobrar 500 dólares. Entonces, averigüen siempre con los que más experiencia tienen, para que no vayan a caer en manos de personas que se quieren aprovechar de la ansia que uno tiene de ver su libro publicado, porque no hay que tener ese esfuerzo, uno quiere tenerlo en las manos. Así es que... Podemos abrir todos los datos de esa persona, porque inclusive él te ajusta si Amazon dice el lomo hay que ir así, él te lo ajusta prácticamente en el momento que tú estás subiendo el libro. Porque una vez una persona demoró un mes en ajustarme el lomo del libro, y yo desesperada por subirlo. Yo recomiendo algo más a Melina y a todas esas personas que están empezando a publicar sus obras, que para diferenciarse de tantas obras que hay en el mercado, tantas que puede ver la gente, ya sea como... ya sea de forma impresa o como e-book, hay una técnica que consiste en hacer un video trailer del libro. Y todo esto es... o sea, yo aquí en Panamá lo vi a partir del autor Eduardo Verdurme. Pero esas producciones, esas producciones son carísimas. Exacto, vaya, eso es impresionante. Sí, pero esto te cuesta 2.000 dólares. Miren, qué más que presentarse aquí que lo ven 1.500 personas. Inician aquí en Siembra de Lectores con siete plataformas conjuntas. Muestran el libro y lo ven no solo aquí, sino en el extranjero y le ayuda a la venta de Amazon. Abajo en el comentario, Melina, pon el enlace de tu libro. Cómpralo con un clic y pones el enlace para que vayas directo a la página de Amazon. Ah, perfecto. Nosotros también estamos ayudándote por medio de las reseñas. Te publiquemos una reseña en Goodreads. Allí la podrán encontrar por el nombre del Ministerio de los Rashad. Y ahí, aparte de la información que está en la contraportada del libro, va a encontrar la reseña o comentario que yo hice referente al libro. Y también como parte del más reciente boletín de APLIC. APLIC es la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Así que yo publiqué allí la reseña. Es un poquito más extensa que la que aparece en Goodreads. Pero todo esto es para fomentar el amor por la lectura y para que la gente busque tu libro, lo compre y en un futuro te envíen también otros comentarios referentes al libro. Porque eso también es muy importante que la gente que haya leído el libro le envíe algún comentario. Eso sí, hacemos la aclaración. Lo importante no es hacer un spoiler del libro, sino simplemente decir, me encantó el libro porque su personaje, me identifico con tal personaje. Algo así. Y de esa manera, eso les encanta a la gente, no solo a los niños y jóvenes, a los adultos, a cualquier persona que esté interesada en leer sobre todo literatura de fantasía. Perfecto, muchas gracias. Quería decirles también a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que si desean conseguir el boletín de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, se comunicaran conmigo, lauranietov.com. Laura nieto ve arroba gmail.com y por medio de su email, ustedes me indican ahí en un mensaje. Por favor, Laura, que demos el boletín donde aparece la reseña del libro de Melina. Yo se los remito. El boletín es un boletín gratuito que se, que el Apli envía a todos sus contactos. Así que yo también se los puedo hacer llegar. Y, bueno, ¿hay alguien más que desee participar? A ver, Madeline. Por ahí estaba mi mamá, mi mamá y el esposo. Yo creo que él se llama Omar, así que de repente se llama Omar. Ah, ok, sí, ya veo, sí, Omar allí, sí. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Melina, desde sus primeras versiones hasta su última versión. Y me encanta su manera de escribir. No me acompaña. Gracias, Omar. Melina, soy la mamá de Melina y estoy muy orgullosa de mi hija. Ella ha escrito, yo me emocioné. Ella siempre tuvo esa imaginación desde niña, que hacía libros de terror. Yo les compraba cuadernos para que se estimularan la escritura. Y entonces ella con el hermano Mauro, que fueron los que más tuvieron esa inclinación de ser escritores, se dedicaron mucho a escribir. Desde chiquita tuvo ella eso. Yo, en realidad, estoy maravillada de la creatividad de ella, de la imaginación, sobre todo, de todos esos personajes, su manera de escribir las luces, los colores, todo lo que digo. Tu libro es como para Disney, porque ese libro tiene tanta luminosidad por todos lados. Y, bueno, yo la verdad es que nunca pensé que ella iba a escribir un libro tan bonito como ese, tan, como digamos, que uno quiere seguir esa saga de ella. Y, bueno, espero que el segundo libro sea igual o mejor que este, porque siempre la experiencia, pues, le va dando paso a las personas para continuar y hacer de ella una buena escritora tan exitosa como alguna que veo por allí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Yuli, o Melina. Sí, ya estoy aquí. Ok, Yuli. Gracias. Melina, para mí hay algo que es muy interesante en tu obra. Los personajes que tú manejas en ellos, en la comunidad de Irlanda, son personajes que para ellos tienen mucho valor. Entonces, me gustaría saber si tú hiciste alguna investigación acerca de esos personajes y eso te llevó a inspirarte para escribir tu libro. Sí, a mí me gustaba mucho leer temas de fantasía siempre y yo quería incluir en el libro algunos personajes. Por ejemplo, las Drinfas, que son las hadas de la Tierra, en realidad nunca las había visto en ningún libro, pero sabía que existían. Por ejemplo, los unicornios, que son tan bellos, son, de hecho, personajes sumamente preciados en Escocia. Entonces, también los quise incluir en el libro por su belleza, por su luminosidad, por todo lo que tienen esos seres. Y como quería un tema de, había mucha fantasía y había mucha acción, cómo iba a dejar por fuera a los centauros. Así que esos personajes los traje de los personajes de la mitología. Bueno, los Pegasos, pero en realidad yo nunca digo la palabra Pegaso en el libro, pero sí, son los caballos alados. Y ya todos los demás personajes, pues, las plantas del lugar, sí fueron creadas por mí. Eso sí, no los tomé prestados. Es interesante también lo que menciona de las propiedades de las diferentes plantas. Así que, vaya, eso es muy importante, pues, que bueno, me alegra conocer más de esta historia. Sobre todo, Melina, fascina sobremanera cómo tú plasmas en la cabeza del lector los colores y los paisajes que vas describiendo durante la trama. O sea, es algo muy significativo porque es muy bonito. Tú te vas imaginando todo ese mundo fantástico con tanto colorido que entonces atrae mucho al lector. Así que felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro mucho que lo hayan tomado así. Me alegro. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Una pregunta? Ah, Madeline. Sí. Sí, tengo una pregunta. Al subir un libro en Amazon, ¿tiene que tener el mismo precio en las librerías? No. Voy a contestarle esto porque yo tengo la experiencia que tengo como 45, porque tengo en español y los tengo en inglés. Yo te oriento en el precio. Porque no se puede poner ni muy caro porque no lo vendes, ni tampoco muy barato porque es un esfuerzo. En cuestión de precio, Madeline, no te preocupes, Madeline, porque yo te oriento. Hay que tener como un balance, un justo medio. Sí. De hecho, sí. Ya yo tengo experiencia desde el 2007 de vender libros como e-book por Amazon y Smashwords. Y sí es cierto, como menciona Rose, tiene que haber un precio que sea como equilibrado, pero no puede estar al mismo nivel de precios de algo impreso. Porque todos sabemos que, por ejemplo, en Panamá, el libro impreso es sumamente caro. La impresión es sumamente cara. Entonces, por ejemplo, mis libros están en alrededor de 13, 14 dólares. Pero mis libros como e-book están en alrededor de 2,99 por ahí. Pero todo depende del autor y de lo que se busca. Depende de la cantidad de páginas también. Y de la cantidad de páginas, exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que el e-book que se pone arriba de 9,99, no te pagan entonces la misma cantidad de regalías. Entonces, este es un proceso que hay que ir solo aprendiendo con el tiempo, pero cero estrés, Madeleine, porque yo te oriento. Hay algo importante que yo quería comentar. Melina usa en mucho de su narrativa, que es muy rica, es una narrativa rica, escenas cinematográficas. Yo me sentía leyendo el libro, que yo estaba viendo una película. Sería muy fácil adaptar tu narrativa a un guión cinematográfico. Que eso no lo consiguen todos los escritores. Esa es una cualidad que se te suma a todas las que tienes. Pareciera que la experiencia tuya literaria fuera de años. Y también observe eso, que no es fácil conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor que una escritora como usted me diga esto. ¿Cómo no? Me encantó. A mí me encantó. Yo te lo dije. Yo me lo leí en dos días porque estaba ocupada. Si no me lo leo en un solo día. Yo te iba a preguntar, Melina, yo creo que así como escribes y narras muy detalladamente todo el ambiente donde se va desarrollando la acción, ¿a ti te gusta salir, hacer senderismo, verdad? Conocer nuevas regiones. A mí me encanta la naturaleza. No es así. Bueno, es que eso lo refleja en tu obra. Sí. Me gustan mucho las plantas. Muchísimo. Y las propiedades de las plantas. A mí me encantan los aceites esenciales. Yo uso aceites esenciales y me conozco muchas propiedades de las plantas. Y me gusta mucho porque para mí la naturaleza es lo mejor que hay. Para mí la naturaleza es la cura de todo. Así que pues siempre me ha gustado tener ese contacto con la naturaleza que se ve reflejado en el libro. Melina, otra cosa. Tú tienes el éxito garantizado porque el oficio de escribir lo haces con pasión y eso lo percibe el lector. Esa pasión por lo que haces, ese compromiso lo percibe el lector y el lector siempre lo tendrás a tu lado. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Ah, otra cosita. En el libro también el drifón tampoco existe. El drifón es un ser que también yo inventé que es una mezcla, lo que se lee en el libro, es una mezcla que yo también creé. O sea, me voy a olvidar y es que a mí me falta un ser que es bien importante en el libro, que es el drifón. Ese también fue un ser que me salió de la imaginación. El personaje Dominique. El personaje Dominique, ese es. Qué bien. Referente a lo que mencionaste al inicio de tu cuenta de Instagram, arroba el umbral de los duendes. Yo soy una de tus seguidoras y te hago comentarios, porque si hay algo que a mí me encanta son las leyendas. Y basados en... Yo sé que en tu novela hay ciertos seres que son mitológicos y otros creados por ti. Pero yo veo que allí has incluido en el umbral de los duendes, en tu cuenta de Instagram, varias leyendas, no solo de Panamá, sino de Europa. Así que te felicito por esa iniciativa. Yo no me imaginé que fueras a tener tal riqueza de descripciones y de personajes y los combines maravillosamente con una aventura que empieza pues en Panamá y cómo se va hacia esa tierra mágica. Eilish. Así que hay una gran cantidad de leyendas que yo conocía y otras que no, pero yo te hago los comentarios, porque lo mejor es esa serie de interacciones y todo eso va creando pues que se conozca más tu cuenta y que otras personas te mencionen y compartan la información. Muchas gracias, muchas gracias. He visto los comentarios. Miren, hablando de fantasía y de autores nacionales, hay un cuento de leyendas, las leyendas panameñas, que a mí me encantó, ese libro desde niñita, de el profesor Gilblad Tejera, el de los duendes, el retablo de los duendes. Para mí fue uno de los cuentos que más me impresionó de niña y de hecho, gracias a ese cuento, fue que me inspiré en escribir. Yo también lo leí, son las tradiciones panameñas. Precioso ese libro. Ese cuento a mí me impresionó porque realmente hace un giro tan grande al final que uno queda, sabes, pero fue un cuento impresionante para mí, el retablo de los duendes. Por ese cuento, fue la primera competencia que hicimos mi hermano, yo de siete años y mi hermano en este tiempo de trece, catorce años, fue la primera competencia que hicimos. Vamos a ver si creamos un libro, un cuento parecido a este. Esa fue la primera competencia que hicimos nosotros dos por ese cuento de Gilblad Tejera. Qué bien. Y solo quería preguntarle, ¿en qué escuela estudió usted y sus hermanos aquí en David o fue en la ciudad de Panamá? En Panamá. Mi hermano Mauro sí creo que estuvo en David. Mi mamá podría decir en qué colegio estuvo. Mi hermano Mauro sí creo que estuvo en, creo que hizo segundo grado en David o primer grado. Yo sí estuve en Panamá en el colegio Javier, igual que mis hermanos, en primaria. Yo en primaria, mis hermanos sí se graduaron los tres en el colegio Javier, pero en secundaria, en primer año, me fui para María Inmaculada y me gradué en María Inmaculada. Le preguntaba también que a veces las experiencias escolares de uno pueden influir al momento de que uno está escribiendo literatura infantil y juvenil. Así que por eso también estaba pensando yo en el colegio donde estaba Ilén y sus amigos en Panamá. Yo imaginé un colegio privado así como lo que actualmente existen en las áreas revertidas del canal porque están muy cerca de áreas boscosas. De hecho, yo trabajé en las áreas revertidas y si había algo que llamaba mucho la atención de por allí, era la naturaleza. En cualquier momento encontraba uno mariposas azules y animalitos, animalitos del bosque. En cualquier lugar uno se los encontraba. Les agradecemos a todos los que han participado por todas sus preguntas y comentarios para la autora Melina y muchas gracias Melina por participar con nosotros y te invitamos a que continúe formando parte del Círculo Literario Siembra de Lectores Capítulo de Chiriquí. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias Laura por la invitación. Muchas gracias Rosemary por la invitación. Estoy muy feliz de haber estado aquí y pues les agradezco mucho que escuchen el programa y por todos sus comentarios. Me gustó mucho. Les agradezco. Yo quiero despedirme hasta el próximo año. Siembra de Lectores toma vacaciones en el mes de diciembre. Y iniciamos en el mes de enero todas las semanas casi tenemos una presentación. Esta semana le toca al capítulo de Chiriquí pero hay otras que es Encuentro con mis lectores. La otra es Aguadulce el Círculo Milenio un círculo que ya tiene 16 años y que pertenece a Siembra de Lectores. Y a todos los que están en las redes sigan muy de cerca apoyen al escritor nacional porque es importante que los escritores reciban ese apoyo ese espaldarazo de los lectores. Cuando les guste un libro escribanle un correo escribanle un mensaje en las redes sociales porque eso retroalimenta el gran esfuerzo. Recuérdense que este es un trabajo en soledad requiere de sacrificio y nos compensa el amor de nuestros lectores. hasta el mes de enero un abrazo.